No te preocupes Mira que chorito, que bien está aquí ahora Que bien está aquí, que fresco A la mano, se baja en 15 o no? No es seguro, eh? Digo grande se va, Bruno Eh, grande se van varios Buster Jordan Bon Cusco Coby Bryan Muy bien Coby Muy bien Coby Con En 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 Gracias.